y si encontramos ahorita mis amigos en lo que es la tour eiffel de noche son como las nueve y media de la noche y como pueden observar a mis espaldas la tour eiffel está iluminada se mantiene iluminada hasta como eso de la una de la mañana así que como les estaba diciendo me encuentro en la tour eiffel ahora es miércoles 9 de febrero del año 2022 y y y y y y y y y